A la redonda A la redonda A la redonda A ver cómo se porta ella A la redonda Sega Vamos por la posterior Música Música El hombre nace y muere A veces sin vivir Camina desde el niño Al viejo sin gozar Eso que el mismo Le llama felicidad Y si la tiene aquí La va a buscar allá Tropieza tantas veces En una misma piedra Fruto es que llega Pasa sin madurar Si tienen tira O quieren tener mucho más Es un misterio Y es de la vida nasal Tiene alma de guitarra Encordada de estrellas Y es una falta en vida Su corazón Solo se diferencia Del reino animal Porque es el hombre El único capaz de odiar Pero mientras el hombre Se asombre, llora y ría Será la fantasía Que Dios creó Es lágrima de niño Y llanto de crespín Es monte denso Coplanido y manantial Es muy capaz de dar la vida O de matar Es luz y sombra Y es rarada y arenal La pucha con el hombre Quiere ser tantas cosas Y nunca es más Que cuando tan solo es él Es un camino Que anda solo bajo el sol Sendero trajinado Por sueños de amor Es un viejo leguero Garroteado de chango Con son de vino triste Y de carnaval Solo se diferencia Del reino animal Porque es el hombre El único capaz de odiar Pero mientras el hombre Se asombre, llora y ría Será la fantasía Que Dios creó Vuelvo a capilla del monte Como buscando el ayer Cerros misterios y un nombre Con la historia de un querer Fue bajo un cielo estrellado Entre poleo y quietud Donde los tres nos amamos Vos y yo y un duende azul Donde que llegó Donde que llegó un amanecer Nos habló de amor Fuimos luna y miel Tanto, amábamos tanto Que de tanto en tanto Ardía la piel Cuando capilla del monte Dormir Y yo te quería Y vos me querías Tiempo de rosa Guitarra sin canto Donde todo es risa Donde nada es llanto Cálido y fugaz Cálido y fugaz El amor se fue Pero el duende está Como estuvo ayer Cuando capilla del monte dormía Y yo te quería Y vos me querías Siempre se vuelve a capilla Como quien vuelve a la luz Siempre la vieja guardia O si yo y un duende azul Todo es más que recuerdos Allí me amaste Y te amé A la orillita del cerro El adiós sin un porqué Hoy me pensarás Como te pensé Lástima el amor Que cortito fue Tanto, amábamos tanto Que de tanto en tanto Ardía la piel Cuando capilla del monte dormía Y yo te quería Y vos me querías Tiempo de rosa Guitarra sin canto Donde todo es risa Donde nada es llanto Me verán partir Me verán partir Pero volveré Volveré a vivir Como aquella vez Cuando capilla del monte dormía Y yo te quería Y vos me querías Sé quién soy Será muy tarde tu condición Si hasta mi sangre se volvió canción Como el mar Será tu llanto de frío y sal Como el silencio mi caminar Donde voy Será contigo, será con Dios Tendrá la salva ahora mi corazón La verdad es que no alcanza para volar Una cama en soledad Ya me voy Camisa vieja Viejo está mi corazón Mojando el rostro Cauce de sudor Sonrisa haciéndole frente al dolor Ya me voy amor Comprender es mejor Solo sé Que mi bagaje cargado está De cosas simples Nada que pueda dar Los sueños Una tristeza quebrada en dos Mitado conmigo Mitado con vos Pero al fin Si a un paso queda la eternidad Como un vistando arena se llega al altar La verdad es que no alcanza para volar Una cama en soledad Ya me voy Ya me voy Ya me voy Camisa vieja Camiento está mi corazón Mojando el rostro Mojando el rostro Cauce de sudor Sonrisa haciéndole frente al dolor Ya me voy amor Comprender es mejor Comprender es mejor Comprender es mejor Ya me voy Ya me voy Camisa vieja 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 ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Mojando el rostro Cauce de sudor Sonrisa haciéndole frente al dolor Ya me voy amor Comprender es mejor Comprender es mejor La vida Están nosotros Están nosotros Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores de la mar Somos los amantes trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de la cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Amor de manos limpias busque tu claridad Para truncar en la celda de la oscuridad Y en la cara de todos ver la libertad La juventud que piensa resuelve ser feliz Borra de su cielo la parte más gris Alucinada en alas de su porvenir Mi tierra es una estrella que el alma ha de regar Con lágrimas de luchas y de soledad Así en el fuego tuyo yo seré verdad Y viviré sin pausa del modo que le crees Afuera de mi muerte lo he escrito hasta aquí Hasta que adentro tuyo nada quede en mí Alguno de nosotros será por los demás En medio de este quince tu vuelo tenaz Será paloma blanca madurando paz Es dura la batalla que libra la ilusión Es arco y el veneno de tanta ambición Provene el paraíso de tu corazón Desde hoy mi niño diario vuelve a tener el sol Porque nace Ultrakena se ha vuelto valor Con el amor delante como condición Y viviré sin pausa del modo que le crees Afuera de mi muerte lo he escrito hasta aquí Hasta que adentro tuyo nada quede en mí Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta que sin darte cuenta Que sin darte cuenta involucraste al corazón Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada si se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Y revelen el secreto de tu vida Si me miras Nunca imaginaste ni creas ni creíste que algo de esto pasaría, que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría, que no es posible tanta pasión, que sin darte cuenta involucraste al corazón en las caricias, en aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías, y me preguntas ¿qué siento yo? yo te siento solo mía, porque sé que estando lejos de mis besos, no te olvidas, porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida, y por eso soy tu amante todavía, y te siento solo mía, cuando bajas la mirada si se cruza, con la mía, porque temes que tus ojos te delaten, si me miras, y revela en el secreto de tu vida, yo te siento solo mía, 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 solo mía, 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 solo mía, 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 solo mía Busca en tu corazón, si quieres encontrar El camino a seguir, descubre la verdad Ama sin condición, no te rindas jamás Donde vive el amor, vive la libertad Y no te olvides, que hay que luchar para ganar Todo es posible, solo tienes que empezar Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Abre tu corazón, tan grande como el mar Deja crecer allí, las ganas de volar Y no te olvides, que hay que luchar para ganar Todo es posible, solo tienes que empezar Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor